Hola, otra triste noticia de último momento, conmociona al mundo entero. La BBC confirma que dos personas han partido de esta vida en Bruselas, la capital de Bélgica, hace apenas dos horas. Se trataría de dos ciudadanos suecos que se toparon con un presunto pistolero islamista radical. Este repudiable hecho ocurrió mientras se jugaba un partido de fútbol de clasificación para la Eurocopa 2024. Entre las respectivas elecciones de Bélgica y Suecia. Según informa la UEFA, el partido fue inmediatamente suspendido, los participantes evacuados y el estadio abandonado. Por el momento, el sospechoso huyó del lugar y se encuentra prófugo. Mientras el gobierno belga ha declarado la alerta máxima a nivel 4 de terrorismo en todo el territorio nacional. Cito. Váyanse a casa y quédense allí mientras la amenaza haya sido erradicada. Consignó el portavoz del fiscal federal Eric Van Duys a la agencia Reuters. Por cierto, la agencia Reuters ha sufrido la pérdida de varios periodistas, un total de seis, incluyendo otras cadenas, a causa de un brutal bombardeo realizado por el Estado de Israel en el sur del Líbano, en un acto flagrante de guerra en territorio extranjero. Video recomendado si no lo han visto todavía. Les advertí que la cosa se ponía caliente y claramente este clima de violencia se está intensificando y expandiendo. En este caso parecería que la guerra se expande a Europa. Van Duys afirmó que habría una tercera persona herida. La BBC le preguntó a Van Duys, al portavoz del fiscal general, por un video publicado en las redes sociales donde se expone a un hombre de habla árabe afirmando haber llevado a cabo esta agresión en el nombre de Dios. El hombre del video dijo que había matado a tres personas. Raro, ¿no? La Fiscalía Federal confirmó que vio las imágenes, pero no pudo determinar si se trata del autor del crimen. La policía está verificando esa publicación y otras realizadas durante el ataque, según le dijeron a la BBC. Desde entonces, los fiscales federales de Bélgica han dicho que se abrió una investigación por terrorismo tras el tiroteo en el boulevard de Pragués. Es sumamente extraño que nadie mencione filmaciones de cámaras de seguridad, puesto que según me confirman fuentes que trabajan a metros de la zona, está 100% monitoreada por dispositivos de vigilancia de vanguardia, como en toda capital europea. Y subrayo que Bruselas no solo es la capital de Bélgica, sino también de la Unión. De la Unión Europea, que es el prototipo de gobierno mundial tecnócrata más avanzado y sofisticado que existe. Desde la Comisión Europea y el Europarlamento, emplazado este último, a menos de un kilómetro del lugar del hecho, se gobiernan los destinos de 27 países. Por encima, con más autoridad, si se quiere, que lo que determinen sus autoridades locales. Sorprende sobremanera que este terrible ataque haya ocurrido a menos de tres horas de que la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya comunicado que se revierte la injusta sanción que habían requerido algunos Estados miembros sobre la sociedad civil de Palestina. Querían cortarle drásticamente las ayudas humanitarias a la población civil, pero von der Leyen publicó en Twitter que los palestinos en Gaza, agrego yo, el mayor campo de concentración del mundo, necesitan ayuda humanitaria simplemente para sobrevivir. En un acierto, sin precedentes, von der Leyen sentenció que los privados palestinos no pueden pagar el precio de la barbarie de jamás, y confirmó que se triplicará la ayuda humanitaria para los civiles gazatíes. Mientras se organiza un puente aéreo humanitario de la Unión Europea hacia Palestina a través de Egipto, ya que por supuesto Israel tiene bloqueada la región, siempre la tiene bloqueada, haya guerra o no haya guerra, pero ahora más. Y los dos primeros vuelos iniciarían según von der Leyen en esta misma semana en curso. Entonces, ¿a quién beneficia que el mismo día que Ursula von der Leyen anuncie desde Bruselas ayuda humanitaria a los palestinos, que están siendo inmisericordemente bombardeados por Israel, aparezca este presunto criminal islamista en Bruselas, en la misma ciudad? ¿A quién? Bueno, sin lugar a dudas beneficia la narrativa del Estado de Israel, que está preparando una masacre contra civiles palestinos. Aunque Netanyahu se está poniendo un poco nervioso, porque muchas más personas que en años anteriores están plenamente conscientes de lo que realmente ocurre. Es decir, que los militares israelíes están disponiendo para someter un exterminio a civiles desarmados, utilizando los condenables actos de jamás como pretexto. Condenables actos de jamás, por cierto, rodeados de un sugestivo misterio e inexplicables fallas de seguridad por parte de las fuerzas sionistas. Muy pronto le dedicaremos una edición especial al tema junto a Nicolás Martínez Laje. Así que clica al botón de suscribirse, recibir todas las notificaciones, y como siempre estén atentos. Joab Galant, hace también algunas horas el ministro israelí de Defensa, ya ha anunciado que la guerra será muy larga. Y por poco sonríe cuando lo dice, porque de eso se trata el negocio de la industria armamentística que sostiene Israel, tanto por las subvenciones armamentísticas que recibe, como porque es su principal y casi único producto de exportación relevante, de industria pesada, las armas, la tecnología militar. Se trata del mismo funcionario siniestro, que realizó unas tremendas declaraciones horrorosamente cínicas, donde avisó que le cortó la electricidad, el suministro de agua potable y de alimentos. A los 2 millones de ciudadanos de Gaza, porque según él, cito, son, abro comillas, animales humanos, cierro comillas. Cada vez que repito esta frase siento una profunda repulsión. Pero lo hago con mera finalidad periodística y educativa, para que vean qué clase de personas integran y dirigen los estados, decidiendo arbitrariamente quién es digno de vivir y quién no. Y estamos hablando de personas inocentes. Galant pronunció estas palabras rodeado de Isaac Herzog, del presidente israelí, que es un cargo protocolar mayormente diplomático, de Netanyahu, el primer ministro, quien realmente manda, y frente a Antony Blinken, secretario de Estado americano, que llegó a Israel casi al mismo momento que el portaaviones Gerald Ford, recomiendo videos sobre Blinken, figura poderosísima en la política norteamericana actual. En temas geopolíticos, en temas bélicos, más importante aún que Biden. Por eso este video se titula El verdadero presidente de Estados Unidos. También estaba el dirigente opositor Benny Gantz, que fue ministro de defensa y que en realidad protagoniza un gran pacto de continuidad a las políticas de apartheid contra los palestinos y la represión atroz a los disidentes israelíes. O sea, es un ami enemigo de Benjamín Netanyahu con más ami que otra cosa. El apoyo de Estados Unidos a los crímenes de guerra perpetrados por Israel en el pasado ha sido absoluto. Y no parece que vaya a haber alguna novedad en los próximos días, pese a las recientes rispideces que habían tenido Biden y Netanyahu y que han sido convenientemente sepultadas y enterradas por toda esta crisis que tanto beneficia al gobierno israelí, muy corrupto y muy controversial. Bueno, ahora es un gobierno que tiene a toda la ciudadanía unida y a prácticamente todo el plano geopolítico unido con ellos. Pero no como antes. Esto de la Unión Europea es un síntoma. De hecho, Joe Biden ha suspendido un acto de su propia campaña presidencial que se iba a celebrar en el estado de Colorado y corren rumores de que visitará personalmente Israel de manera inminente. Pero no todo es color de rosas. Porque en una entrevista en 60 Minutos, Joe Biden advirtió a la prensa americana que no recomienda en absoluto la incursión, la invasión terrestre a Gaza que quiere hacer Netanyahu, que está preparando. La violencia va a ser casa por casa. Van a matar muchísimas familias civiles, muchos más familias civiles e inocentes que miembros de jamás. Y esto obviamente va a generar un estupor generalizado. Tremendo. La opinión pública mundial va a ver como nunca antes los crímenes de guerra de Israel. Que cualquiera puede ver en el magnífico documental, por ejemplo, Ocupación 101. O en Israel vs. Israel. O en The Occupation of American Mind, la ocupación de la mente americana, que muestran estas terribles escenas cotidianas que ocurren en Gaza. Pero ¿qué ocurre? Ahora hay celulares. Ahora la tecnología está mucho más masificada que hace 15 años cuando los palestinos ni siquiera podían acceder a teléfonos o cámaras porque los israelíes no querían que el mundo sea testigo de lo que su estado hacía allí. Pero ahora eso es distinto. Y hasta Biden y la Unión Europea toman algunos reparos que antes no tomarían. Ahora, hay otra cuestión que consterna a Israel. Israel acaba de atacar el Líbano, como les conté en el video del sábado. Y Hezbollah, que es un movimiento político-militar, apoyado por la mano de Irán, mucho menos armado que el Estado de Israel, pero bastante bien dotado, está dispuesto a saltar en el caso de que se avance en el exterminio de los palestinos y atacar abriendo un segundo frente. Y eventualmente Irán también lo esté. Por eso mandó el portaaviones Gerald Ford del gobierno de Estados Unidos. Así que el nivel de tensión que hay en la región es extremo, es el mayor en décadas. Y este conflicto no es que se puede internacionalizar. Ya se internacionalizó. Aprovecho para comentarles por qué yo digo presunto atacante, por qué toda esta situación me genera cierta intriga. Obviamente ha ocurrido un hecho terrible, lamentable. Obviamente el fundamentalismo islámico existe, es tan repudiable como lo son los terribles crímenes de la deshumanidad que han cometido Estados Unidos e Israel o que comete Rusia en Ucrania. Todos los crímenes son terminantemente repudiables. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una larga trayectoria, como ya saben quién sigue en este canal, probada, por ejemplo, por el premio Pulitzer de periodismo Glenn Greenwald de agencias occidentales y norteamericanas que alientan a ciertos grupos islamistas por determinados intereses. Y no solo fuera de Estados Unidos para justificar invasiones, hacer negocios armamentísticos, derrocar gobiernos laicos que les molestan. No, también dentro del territorio de los países. Recordemos este famoso artículo en la revista Salón de Glenn Greenwald, abogado constitucionalista, periodista, premio Pulitzer, sobre cómo el FBI alentaba a miembros radicales de mezquitas dentro de Estados Unidos, incluso favorecía ciertas acciones por fines inconfesables. Inconfesables, pero relevados por un prestigioso periodista como Glenn Greenwald. Quien quiera lo puede leer. The FBI Again Towards Its Own Terror Plot. Fue publicado el 29 de septiembre de 2011, pero sigue totalmente vigente. Hay mucha literatura al respecto. Pero bueno, quería cubrir esta cuestión de hoy. Les recomiendo el video que he publicado antes. Les recomiendo mucho este video. Sobre el Papa Francisco, que como siempre, toma partido por los criminales y no por las víctimas. Por el criminal de guerra Putin y contra los mártires católicos ucranianos. Por el criminal de guerra Biden y contra las víctimas de Estados Unidos. Por el criminal régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Por el de Maduro en Venezuela. Por el de los Castro en Cuba. Por la dictadura comunista china y no por sus víctimas, especialmente los católicos chinos. Bueno, una vez más, toma partido por el Estado de Israel. No toma partido por las víctimas palestinas. Hay un largo precedente al respecto. Y además todo en sintonía con la publicación de la segunda parte de Laudato Si. Laudato Deum. Encíclica ultra, hiper, mega archiprogresista. Que consagra la Agenda 2030 como un nuevo dogma institucional de la religión católica. Generando un enorme revuelo en el seno de la iglesia. Muy recomendado el video de Francisco. Háganse el tiempo para verlo. Compartan por favor en todas sus redes y grupos. Den like al video para que YouTube lo recomiende a más gente. Y por último, quien quiere y pueda, contribuyan. A nuestra tarea periodística aportando en patreon.com barra nicolás moraz. Quienes nos apoyen desde 5 dólares mensuales. Tienen acceso a material exclusivo. Por ejemplo, mi documental sobre censura sionista, la dictadura silenciosa. Y muchos otros videos que están solo para nuestros mecenas. Patreon.com barra nicolás moraz. También pueden hacerlo desde la opción de unirse a YouTube, los enlaces que figuran en la descripción y en el comentario fijado. Y sin nada más que decir, señores, me despido hasta una muy próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon. En los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago. Gracias. Gracias.